De lo mejor de sus aplausos para el maestro Iván Villazón. Fuerte el aplauso Santa Marta, los que están en el fondo, los que están en primera fila. Fuerte el aplauso Santa Marta, mucho más fuerte, más fuerte. Ahora hagamos el coro, Villazón, Villazón. Son 30 años de vida artística y el próximo lunes en el Festival de Orquesta, la Organización Radial Olímpica rendirá homenaje en sus 30 años a Iván Francisco Villazón Aponte. Un fuerte aplauso de corazón para Saúl Alemán y toda su agrupación maestro. Mi respeto, ¿no? Muchas gracias, pollo, muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias a ustedes por tanto cariño, por tanto aprecio. Bueno, esto que dice así. ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! Cuando digo que docencia me lastime el alma, y que cada día que pasa me parece un siglo. Y en tu millón de palomas batiendo sus alas, sus alas, como aplaudiendo el amor que has tenido conmigo, conmigo. Y hasta mi piel te reclama, y aún la razón no comprenda, y en madrugada te llama, te pide, te aclama y te ruega que vuelva. Y en madrugada te vuelva. Y en madrugada te llama, te pide, te aclama y te ruega que vuelva. Que vuelva, que vuelva. Que vuelva, que vuelva. Que vuelva, que vuelva, Sayón. Que vuelva el cariño. Que vuelva, que vuelva conmigo. Las estrellas se apagaron en el cielo, y la luna te reclama por las noches, y mis labios se cuartean sin tu rezo. Y mi corazón reclama por las noches, y mi corazón reclama por las noches, que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva, Sayón. Que vuelva el cariño, que vuelva, que vuelva contigo. Que vuelva, 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 que ¡Adiós! ¡Oye, Vimael Peñalosa! ¡Adiós! Y en el mar de mi esperanza no fragan mis sueños Y en el destino este escrito de que no regresa Y en el mar de mi esperanza no fragan mis sueños Y en el destino este escrito de que no regresa Dibujaré tu sonrisa, tu alma y tu cuerpo Tu cuerpo Y en el eterno regazo de mis sentimientos que quiero Te buscaré en el pasado Me casaré con tus besos Para que Dios me bendiga y saque la espina que llevo en el pecho Para que Dios me bendiga y saque la espina que llevo en el pecho Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelvas conmigo Y hasta mi piel te reclama Y a una razón no comprendas Que en madrugadas te llaman, te gritan, te aclaman y te ruegan que vuelvas Que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Que vuelvas, que vuelvas hay hombre Que vuelve el cariño Que vuelvas, que vuelvas conmigo Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Esta noche, Iván Villazón y Saúl Alemán